Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy su amigo Gerardo Medina, me da muchísimo gusto que me acompañen en estas cápsulas. Hoy, desmembrando, desmenuzando los cuatro fantásticos, que son el zinc, el selenio, el magnesio y los ácidos grasos esenciales. Volviendo a hacer mucho énfasis, que no necesita usted estar enfermo de nada, para tomar estos suplementos que son nutrientes indispensables para el organismo. Y uno de ellos, uno de los más importantes, es el zinc. De acuerdo a la opinión del doctor Hermindel, porque ya hemos hablado sobre el zinc, utilizando la química orgánica de Harper, hemos hablado sobre el zinc, utilizando el libro del doctor Adam Pressman, que es Vitaminas y Minerales de Precio en Educación. Hemos ocupado el libro de Patty Walker, de Reed Stiles, donde también nos habla sobre el zinc. Hemos ocupado muchas fuentes de literatura para platicar sobre los beneficios del zinc. Pero en la opinión del doctor Alan Pressman, perdón, del doctor Hermindel, que es un extraordinario científico, fíjense que para el año 1998 ya había vendido solamente en los Estados Unidos dos millones de ejemplares de su libro. Por eso se le conoce como la Biblia de las vitaminas. Y nos dice, el zinc actúa como un policía de tráfico que dirige y vigila el flujo eficiente de los procesos corporales en el sistema de enzimas y en el mantenimiento de las células. Fíjense, comparan al zinc con un policía de tráfico. Imagínense al zinc como paradito en su banquita, ¿se acuerda de las películas de Cantinflas? Donde está con las manitas así dirigiendo el tráfico y luego con las manitas así dirigiendo el tráfico. Más o menos así funciona el zinc. Ayuda a vigilar los procesos de las enzimas, las proteínas, los aminoácidos en el organismo para un adecuado funcionamiento de las células. Es esencial para la síntesis de las proteínas. Por eso el zinc ayuda en la formación de la masa muscular. También gobierna la contractibilidad de los músculos. ¿No le ha pasado a usted que está durmiendo y siente como que da la patada voladora? Como que se va a caer de la cama, como que tiene un espasmo. Bueno, eso lo controla el zinc. También ayuda en la formación de la insulina. Ya habíamos dicho que las personas que tienen bajos niveles de magnesio y de zinc en el organismo generan cuadros prediabéticos. ¿Por qué? El magnesio ayuda a convertir en energía la glucosa y el azúcar que hay en la sangre y el zinc ayuda a la formación de la insulina. Importante para la estabilidad de la sangre y para el mantenimiento del balance ácido alcalino del cuerpo. Lo que llamamos nosotros el pH, ¿verdad? El potencial de hidrógeno dentro del organismo. Entonces, el zinc ahí juega un papel muy importante. Ejerce una función normalizadora de la glándula prostática y es importante para el desarrollo de todos los órganos reproductivos. De hecho, al zinc se le conoce como el mineral del crecimiento, el mineral de la próstata y el mineral de la reproducción. Nuevos estudios indican su importancia en el funcionamiento del cerebro y en el tratamiento de la esquizofrenia. Se recomienda el uso del manganeso y del zinc en personas que tienen cuadros de esquizofrenia. Y si usted quiere algo más completo, GABA, zinc y manganeso le pueden incluso ayudar a mejorar su calidad de vida al grado tal de reducir el uso de medicamentos de uso psiquiátrico. Hay una fuerte evidencia de que se necesita para la síntesis del DNA, que es nuestro código genético. Cuando hay una deficiencia de zinc, pues los niños, por eso durante el embarazo es igual de importante que el ácido fólico, tienden a generar malformaciones. Las dosis mínimas establecidas por el Consejo Nacional de Investigaciones de los Estados Unidos es de 15 a 30 miligramos. Generalmente más altas en las mujeres embarazadas y en las mujeres lactantes. Decíamos que este elemento, igual que el magnesio, igual que los ácidos grasos, no afecta durante el embarazo y es muy útil después de este. La sudoración excesiva causa pérdida de al menos 3 miligramos de zinc al día. La mayor parte del zinc en las comidas se pierde en el procesamiento o no existe en los alimentos, debido a que los suelos son pobres en este mineral y que los químicos y los elementos que se utilizan para envasar y enlatar los productos lo destruyen. ¿Qué puede hacer por usted el zinc? Acelera el tiempo de cicatrización de las heridas internas y externas. Acaba con las manchas blancas de las uñas. Hay muchas damitas que voltean y ven sus uñas y ven como manchitas blancas en las uñas. Con el zinc, aparte de que se ponen muy duras, se quitan las manchas. Ayuda a eliminar la pérdida del sentido del gusto. ¿Cuántos abuelitos no dicen, es que la comida no me sabe a nada? ¿Es que parece que estoy masticando papel? Bueno, con el uso del zinc recupera el sentido del gusto y del olfato. Ayuda en el tratamiento de la infertilidad. Ayuda a evitar problemas prostáticos. El zinc favorece el crecimiento y ayuda en la actividad mental. Ayuda a disminuir los depósitos de colesterol. Y ayuda en el tratamiento de los desórdenes mentales. De hecho, el zinc también ayuda, junto con el selenio y el magnesio, a regularizar la función de la glándula tiroides. Se necesita ingerir más zinc cuando se toman altas dosis de vitamina B6. Esto aplica también a los alcohólicos y a los diabéticos. Los hombres con problemas prostáticos y sin ellos deben de ser aconsejados de mantener altos sus niveles de zinc. Si sufre de menstruaciones irregulares, debe recurrir a suplementos de zinc con ácidos grasos esenciales para restaurar la normalidad antes de recurrir a tratamientos hormonales. Y también le permite mayor actividad mental previniendo la demencia senil para consumir el zinc y el magnesio como elementos aliados a este problema. Bueno, pudiésemos decir que el zinc es un antioxidante 50 veces más potente que la vitamina C, que ayuda a las vías respiratorias. Y hemos hecho problemas de dos horas sobre el uso del zinc. Pero bueno, tomen en cuenta. Zinc, selenio, magnesio y ácidos grasos, uno por la mañana y uno por la noche, son nuestros cuatro fantásticos. ¡Gracias!